Bueno, hablemos de Antoine Griezmann Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas Sí, el caso de Antoine Griezmann no para de dar vueltas Y es que vive envuelto en un sistema retórico de problemas de encaje De problemas en el Barça y sobre todo declaraciones cruzadas por parte de la Federación Francesa Su entrenador, su seleccionador en este caso, Didier Deschamps Y Ronald Koeman o los mismos aficionados del Barça Griezmann que llegó al Barça como un fichaje estrella, un fichaje que ilusionó a muchísima gente Pero que no ha encajado o le está costando muchísimo encajar A nivel asociativo sobre todo con el resto del equipo Es cierto que la temporada pasada, lo hemos dicho por activa y por pasiva En la radio, en 400.000 sitios Griezmann hizo una buena cifra de goles Hizo a nivel numérico, estadístico, bastante buenos números Pero a nivel de sensaciones te da la sensación que Griezmann no está encajado No conecta con sus compañeros, normalmente lo tienen que cambiar Lo ve zapático por el campo, no se asocia bien, no lo encuentran Y luego está también esa vertiente que dice No, es que no para de tirar de marques, es que no para de sudar la camiseta Es que mira como defiende Bueno, está bien, está bien que haga todo eso, está bien Pero Griezmann costó una pasta enorme para venir a marcar diferencias como crack Quiero decir que está bien que tire de marques y todos los cuentos que nos quieran contar Pero bueno, es un jugador top mundial Que debería poder demostrar que es top mundial consagrado Con 28 años que tiene y campeón de un mundial en un equipo como el Barça Bueno, falta de encaje o llámale X Didier Deschamps ha vuelto a hacer unas declaraciones Nuevamente criticando a nuevamente un entrenador del Barça Ya criticó Crevas Setién en su día A Valverde, no me acuerdo a quién fue Pero ya criticó Y ha vuelto a criticar a Koeman Y parece ser que es que Didier Deschamps es el único entrenador O seleccionador nacional que entiende el fútbol Quiero decir que, bueno, que deja un poco de tontos, ¿no? A los demás entrenadores Porque es como que les quiere dar clases de Bueno, no sabéis encajar a Griezmann Bueno, no sabéis encajar a Griezmann No lo sé si no sabemos encajar a Griezmann o no Lo que está claro es que no está rindiendo a su nivel en el Barça Antoine Griezmann, como digo Muy defendido por su seleccionador nacional Solo faltaría Es normal Porque dice que Koeman lo pondría en su posición Dijo en la rueda de prensa cuando se le fichó Y no lo está poniendo en su posición Bla, 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 bla Todos sabemos que la posición de Antoine Griezmann Es media punta Que es donde juega la selección francesa Segundo punta, llamarle como queráis Detrás del 9 Un tío que le gusta asociarse Le gusta bajar a recibir Y le gusta tener el control del partido En sus botas No tener contacto Lo vimos en el Mundial Mbappé fue decisivo en cuanto a goles Pero Griezmann era decisivo En cada acción En la que tocaba la pelota Tiene un gran problema Antoine Griezmann en el Barça Porque antes Los entrenadores No le sabían encontrar encaje Porque lo ponían de extremo Y era totalmente un absurdo Y ahora con Koeman Que sí parece ser Que le está buscando un encaje Que se adapte más a sus funciones Pues se ha encontrado Con que en la media punta Juega Coutinho Filipe Coutinho Que para mí Pues está a años luz De Antoine Griezmann A día de hoy En cuanto a nivel Quiero decir Te da muchas otras vertientes Que no te puede dar Antoine Griezmann Por ejemplo Coutinho tiene Mucho más regate O sea Es mucho más fácil Que rompa A un defensa Y bueno Pues encare portería Porque Griezmann No tiene regate ninguno Tiene bastante más derborde Siendo que Que Coutinho Tampoco es Vamos Usainbol Pero Griezmann Es bastante más lento Que Coutinho Y tiene mejor visión De pase Griezmann Es un fabuloso futbolista Y que tiene una capacidad Y una visión de juego Buenísima Pero Coutinho En este espacio También está Bastante por encima Y para mí El punto más álgido O el que más diferencia Hace entre ellos dos Y es que Coutinho Tiene un tremendo disparo De fuera del área Todos sabéis Todos sabemos Que Ronald Koeman Ha querido añadir Bastantes cambios En el Barça No solamente de esquema Sino también A nivel de juego Y ha querido profundizar En este aspecto En el peligro constante De generar Al rival Que te pueden chutar De lejos Por eso esas posiciones Un poco alejadas Casi siempre De Messi O de Coutinho En cuanto Fuerzan una jugada De ataque Coutinho te puede amagar Con un tiro de fuera del área Que te lo vas a creer Que te lo puede meter Porque tiene un chute Espectacular Lo hemos visto Como ya lo ha intentado En los dos partidos Que ha jugado Mil veces Y eso hace Que la defensa Se adelante Y deje espacio A los delanteros O a los extremos Que cortan Por detrás Ese miedo Al chute de Coutinho No lo tiene Griezmann Porque todo el mundo Sabe que Griezmann De fuera del área Pues bueno Chuta más bien poco Es un tío que como digo Le gusta más asociarse Y es quizás más Un ratón de área En ese aspecto Es más finalizador Cuando más cerca está De la portería Que mete goles De fuera del área Seguro Estamos todos de acuerdo Incluso de falta metido Pero no es Su punto álgido Eso hace que La posición de media punta Está muy bien cubierta Por Coutinho Y en la posición En la que se encuentra Griezmann Que es en la de falso 9 O partiendo desde la derecha Llamarle X Porque Messi con él Se cambia la posición Constantemente Haga que Griezmann Se aísle del juego Algo que no entiendo Tampoco mucho Griezmann Muchas veces David Galvez En la radio Dice que es un cromo Repetido de Messi Más quisiera Griezmann Para hacerse a Messi en algo Pero vaya Sí que es cierto Que son dos futbolistas Que se asemejan mucho En ese aspecto En que tienen que tener Mucho la pelota Para generar ocasiones Teniendo al mejor jugador Del mundo En tu equipo Pues yo entiendo Que potencias Quizá pues La figura de Leo Messi Vaya Llámame loco Llámame loco Pero vaya Que yo no soy futbolista Y lo entiendo así Lo ha hecho Neymar Lo ha hecho Luis Suárez Lo ha hecho todos los futbolistas Que han compartido Estuario con Messi Si tienes al mejor del mundo Pues lo más normal Es que el mejor del mundo Sea el pico del proyecto Dicen desde Francia Que se ha sentido traicionado Con Koeman Porque le dijo Que sería importante Si cuando Messi Estaba claro Que se iba a ir Bueno claro Es que si Messi No hubiese estado Pues los roles Se hubieran repartido Perdón Distinto Pero es que Messi No se ha marchado Y gracias a Dios Messi no se ha ido Entonces Lo más normal Es que el rol de líder De puntal del equipo Y de persona Por donde pasan Todas las pelotas Siga siendo el de Leo Messi No por nada Sino porque yo que sé Quizá es que es el más decisivo Del mundo Quizá es que es el mejor Futbolista que hay en el mundo A día de hoy Entonces Todas estas cantinelas Con Antoine Griezmann Me empiezan a cansar bastante Sobre todo Del tema de la prensa De Francia Y de su seleccionador Porque parece ser Que no podemos decir Aquí Oye que Griezmann No está encajando O sea Que problema hay En decir la realidad Que problema hay En decir Que Antoine Griezmann No encaja en el Barça O que no está haciendo Las funciones Que se esperaban de él No entiendo Esa obsesión Tremenda Por intentar proteger Ahora decían En Sport O no sé dónde Que se hacían eco De unas declaraciones De Francia Que Griezmann Va a pedir una reunión Para pedirle explicaciones A Koeman Y más cariño Y tal Perdona Eres el futbolista Que cobra más De la plantilla De los mortales O sea Después de Messi Tú eres el que más cobra 45 millones Brutos Te llevas Unos 20 y pico Metos Te llevas Al año Por parte del Barça Por ser un crack mundial Y que ha ganado Un mundial Válgame la redundancia O sea Demuéstralo Deja de pedir cariño Y sal al campo Y demuéstralo O sea Ya está bien Descusarse todo el tiempo Con que le encaje Con que no sé qué Con no sé cuánto A mí esto ya me empieza a cansar Y sobre todo Vuelvo a repetir Me cansa sobre todo El aura esta De no No A Griezmann hay que cuidarlo Oye A Griezmann hay que cuidarlo Campeón Estás en el Barça Te están pagando Por hacer un trabajo Que de momento No estás haciendo mal Pero no estás haciendo Todo lo bien Que a ti te gustaría Porque eres autoexigente Y nos consta a todos Y que a los aficionados Tampoco Pues nos acaba De llenar del todo O sea Ya está bien De mimar Que si cariños Que si no sé qué Y vamos a empezar A sacar Pues Los huevos Vamos a empezar A demostrar Que eres un gran futbolista Que lo eres O sea Es que lo eres Entonces No entiendo Tiene la oportunidad ahora El Barça Hasta enero No fichará A Memphis Depay Y tiene la oportunidad De asentarse En ese puesto De 9 Que bueno No es el media punta Pero le puede venir bien A él Despuntar con goles O quizá Redescubrirse Ha jugado delantero En muchas otras ocasiones Y le puede venir bien Este rol Veremos si lo acepta Veremos si lo hace bien Y veremos si lo que le hace falta Al final son mimos Como está pidiendo Reuniones O no sé qué A mí esto de exigirle El entrenador No Oye Exijo cariño Bueno Campeón No estamos en el colegio Ni en la guardería Así que Sinceramente No entiendo mucho Estos mensajes Pero vaya Que tienes la oportunidad Ahora Griezmann Que no la desaproveches Bueno deja un like al vídeo Si te ha gustado De abajo Me puedes comentar Qué piensas tú Sobre este caso El caso Griezmann Ya más que conocido Suscríbete Si eres nuevo O nuevo Para no perderte Ninguno de los vídeos Que vamos subiendo Te recuerdo 9 y media Directo aquí en Youtube Programa más que pelotas radio Especial Moción de censura Con toda la información De última hora Sobre esa posible o no Dimisión de José María Bartomeu Nada más Como siempre Me despido Forza Barça